Haul de ropas para intentar ser cada día menos crota parte 2 Esto lo compré en un mayorista de Avellaneda Sweet Pea Compra online porque yo estoy en La Rioja Así que después les voy a dejar el nombre del local Tienen que... tienes una compra misma de 10 mil pesos Y bueno, espero que me alcance el tiempo Si no, voy a hacer parte 2 de estas compras Bueno, acá tenemos esta que es un básico básico Manguita larga con cuellito Me encantó, me encantó, me encantó como queda con jean Los precios se los voy a dejar por acá porque no me los acuerdo Bueno, después me compré esta en blanca y en negra Pero como ven no tuve mucha suerte con los talles Pasa que ese lugar tiene talles únicos Pero yo soy M y para un M me parece que está bastante bien Solo que bueno, hay que esperar que se da un poco Las prendas, la que más esperaba era esta Y fue la que más me hizo parir porque cuando la vi dije esto Literal no me anda Pero creo que me va bien la manché con un poco de desodorante La manché con desodorante y protecto el sol, el jajajá Porque yo soy de brazos gordos y espalda ancha Pero bueno, pensaba que no iba a entrar directamente Después las prendas, mis favoritas fueron estos saquitos Que se pueden usar así o abiertos Me encantan estos, ceden un montón Me encanta mucho la manga Son ideales para ahora, para esta época del año Y la compré también en negra y me encantó No la tenían en rosa porque rosa era mi ideal Bueno, después me compré esta polerita básica Tipo Morley Por acá tiene un pedazo de etiqueta todavía Esta me la compré en negro En esta rosita, que lo amo Y en un celeste, pero vino tipo color aqua Y la verdad que no es el color que estaba buscando Así que esta no la voy a usar, se la voy a regalar a mi mami Pero bueno, esta me encantó También el tallo está súper bien Creo que abarca hasta un M Muy bien Y después ya pasando por las tejidas Me compré esta rosita que me la acabo de probar Ahora se las muestro puesta Bueno, esta queda así Me encanta Es súper calentita Me pareció muy buena calidad el tema tejido Así que me gustó un montón Lástima que no la tenía en más colores Porque amo Bueno y por último Este saquito Que es tejido Que se los muestro así Y lo voy a usar abierto Porque me pasa lo mismo que con las remeras Me queda, se me abre mucho acá Porque yo tengo la espalda ancha Y bueno Pero la calidad es hermosa Y viene en varios colores De todo lo que les mostré Hay prendas que no son parte de la cápsula De básicos en sí Pero que me hacían falta O que quería tipo complementos Así que después les voy a hacer un video de YouTube Mostrándoles bien, bien, bien Lo que es para la cápsula Y después otras cosas con que combinarlas ¡Gracias! ¡Gracias!